Bueno, llegamos a los 2K. Así que 45 personas han votado por que haga un concurso de fanfics. Empecemos por las reglas. Si quieren participar en este concurso, todo lo que tienen que hacer es subir a su canal un video que lleve por título Quiero entrar al concurso de BiblioPelicomic, hashtag CFFBiblio. Bien, ahora, aquí tienen dos opciones. Si ya tienen un fanfic pensado exclusivamente para este concurso, deben en el video decir que ya tienen un fanfic preparado para este concurso. Entonces yo les daré una frase random que debe estar al inicio del video para saber que ese es el fanfic con el que participarán. La otra opción es la siguiente. Suben el video y en el video dicen, hola Biblio, soy tal persona y quiero participar. Mis series con las que participaría serían, por ejemplo, Ben Diez, Shinkeki no Kiyojin, Dragon Ball, y luego decir, me especializo, por ejemplo, en isekais, crossovers, universos compartidos, personajes originales, historias alternativas, universos paralelos, que hubiese pasado si. Entonces, si ese es el caso, yo les daré en los comentarios el título de lo que deben hacer dependiendo de lo que digan en el video. Por ejemplo, podrías poner, que hubiese pasado si Ben Diez, SNK y Dragon Ball Z eran un mismo universo. El fanfic puede ser video, aunque, si gustan, los que en serio no les dé una huevada de editar, pueden mandármelo por escrito. Pueden hacerlo, pero ojo, los videos tendrán más posibilidades de ganar. La edición y la ambientación tendrán menor peso. La mayor parte del peso para calificar al ganador será la originalidad de la historia, su forma de contarse y manejarse. El manejo de personajes. Bueno, cuando tengan el video o el escrito para los que les dé huevada de editar, o no sepan cómo hacer videos, mándenme los links en los comentarios o en el muro de mi página de Facebook. El concurso acabará cuando yo llegue a los 3.000 suscriptores. Ahora, sobre los premios. 30 personas votaron por que el premio sea promoción en su canal al inicio de 10 videos, pero, como parte de los que participarán son gente que de plano no quiere ser youtuber, haré esto. El primer lugar decidirá si quiere quedarse con promo al inicio de 10 videos o 10 videos personalizados. Ya saben, siempre y cuando cumplan las reglas de YouTube, no me vayan a pedir que suba Gentai o que suba maltratando a mi gato. Bueno, aunque si quieren Gentai les puedo escribir uno y publicarlo en la comunidad. El segundo lugar tendrá casi lo mismo, pero solo con 5 videos. Os deseo buena suerte, nos vemos. Ah, ahora, en serio, me sentiría muy, muy halagado si mis compañeros Maxel999Goss y el Descifrador27 participaran. Bueno, no podría decir de Gringo y el Sr. R porque, bueno, Gringo ya, bueno, no ha subido un video en mucho tiempo y el Sr. R no ha contestado en mucho tiempo, pero, bueno, ya veremos.